Chavales, hoy venimos a reaccionar a un random moment, entre comillas, vamos a ver un poquito de todo en este vídeo Pero antes de todo deciros de que tenéis el vídeo aquí abajo en la descripción Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece mucho Este próximo mes, el próximo mes de agosto, vamos a estar más a full aún con el canal Así que activa la campanita porque se vienen vídeos muy pero que muy top para el canal Así que lo he dicho, dale like, suscripción y activa la campanita porque vamos a subir un montón de vídeos bomba Así que lo he dicho, para que te los veas todos, yo te recomiendo que actives la campanita para que te llegue la notificación de cada uno de ellos No me entretengo más, pasamos con el reaccionando, les fucking os lo he dicho Vídeo original, abajo en la descripción, vale Y nada, en este caso estamos en el mapa de... muy bien, la verdad, muy bien La verdad es que está perfecto Hoy fíjate, hoy me he hecho como otra rutina Para así decirlo, sí que es cierto que hoy Bueno, a partir de hoy voy a llevar muchísimo mejor las cosas Ya sabes que yo soy... pues ya lo he dicho... es que amigo eres tonto Ya lo he dicho muchas veces, yo soy un chaval que literalmente va a lo que surja Y no tengo que seguir yendo así, así, lógicamente, mínimo con YouTube Ya te lo digo, con YouTube no puedo seguir así Así que lo he dicho, me he hecho un horario, me he hecho ya mis cosillas Aunque ya lo tenía antes pero ahora voy a ser mucho más estricto por así decirlo A la hora de cumplirlo y demás Pero lo he hecho, hoy os traigo un reaccionando bastante top Y nada, espero que estéis todos geniales Espero que estéis todos bien con la familia y todo Y... y vamos a ver que podemos hacer, ¿no? La verdad es que, a ver, este Zermatt Venga, al punto solo Zermatt La verdad es que está súper importante Pueden la música del MyWareFar3, creo que es No sé qué música es, pero es una música tipo de... Un Call of 100% es Tipo, ha sido una música tensa, me suena mucho, bro ¡Hostia! ¡Oh! ¡Wow! Tremendo, tremendo C4, ¿eh? Literal, tú, la mano Toma, amigo Explica Y le he dicho ahora, hostia, mira ese maestro, tú Y lo he dicho ahora, voy a... A dar mucha más caña a YouTube En el sentido de que... No voy a fallar ni un día Ya lo digo Ni uno ¡Uf! ¡Qué tiro, Colva! Si ya no fallo ¿Vale? Normalmente Ahora voy a fallar menos Toma Flick, hermano Impresionante Hostia ¡Bua! Que... que... Escúchame También digo que Leon un poquito Paco era, ¿eh? Y lo he dicho, chavales Una sub se agradece bastante Que quiero llegar a esos 40.000 suscriptores Antes de que acabe el verano Así que, chavales, por favor Darla ahí al botón de suscribirse ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los agujeritos! ¡Cómo no los agujeritos! ¡Madre mía del señor los agujeritos! ¡Los agujeritos, chavales! ¡Cómo no! ¡Venga, va! ¡Impresionante! ¡Los agujeritos no pueden faltar en un vídeo, chavales! ¡Es una locura! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Toma! Hace poco metí yo un tiro así, ¿eh? Hace poco metí un tiro literal Y me cargué a una persona En serio Fue una locura, tío ¡Toma! ¡Venga! ¿Cómo? ¿Cómo? Me gusta la música de fondo Bueno, bueno Escuchadme, escuchadme Buena edición de vídeo, ¿eh? Me gusta, me gusta Vídeo original abajo en la edición Me gusta más Pues muy buen tiro, ¿no? La verdad Así a cadera Mira, toma Venga Para que vayas Pues servido ya, ¿no? Venga Impresionante Toma Venga Impresionante Pues muy bien Venga Dos kilas, ¿sí? Facilitas Venga, otra Tío Por... Tío Y a mí esto me pasa una vez cada tres meses ¡Son desgraciado! ¡Son desgraciado! ¡Literal, eh! ¡Uf! ¡Bueno, amigo! ¡Oh! Impresionante A ver, ¿eh? ¡Oh! Pero, tío Ese, tío Escuchadme ¿Vosotros sabéis lo que es ese tiro? Que me decís ¿Vosotros sabéis la suerte que ha tenido Que tener el pavo este? ¡Oh! ¡Espera, espera! ¡Esperate! ¡Hostia! ¡¿Cómo?! ¡Lo ha matado! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Esperate! 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 ¡Que yo quiero ver esto! ¡Que yo quiero ver esto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espérate! ¡Este no vale! ¡Este no! ¡Espérate! 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 que eso a mí me ha pasado y todo a mí se me basa si con el 4 3 esto me diste con el 4 3 se cargará uno así ya habrá qué pasa la madre mía del señor que inútil es que es inútil es que es muy inútil es que es que le pasa por tonto le pasa por tonto ese chaval o chavala bueno esto sí que ha pasado también es un bus vas a ver esta granada de mi colega finca f en el chat el puto orish tío es que vaya personaje es que tremendo personaje tío en que se basaron para sacar este personaje impresionante yo he hecho esto con orish os digo también te digo tiene que ser malo para hacer esto y que no te mate el otro sabes no sé me parece extraño déjame lo hay la verdad a tanta amigo ahora para que corras venga la vida del cobre chavales la vida del cobre la mejor estrategia para hacer símbolo de paz en lo que es que está flotando vale 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 no es que es tonto es que es tonto no hay persona más lista en el en el universo del hoy como ma te Impresionante Impresionante, no tengo nada que comentar No tengo nada que comentar F en el chat por Chimolo Me gusta la edición de estos vídeos, eh Llevaba muchísimo tiempo Chimerlox Pero me mola la edición de estos vídeos ¿Quién se la ha engraseado al pavo o qué? Es un bug, simplemente Qué raro, ¿no? Eso nunca lo había visto En esa posición nunca Ay, qué me da suerte Vamos a ver este glitch El mapa de fortaleza, lo quitaron este mapa ¿O no? O sigue O sigue en el juego El mapa de fortaleza, no me acuerdo, bro No me acuerdo, tío, si sigue en el juego, ¿no? Ahí, la conexión Ahí, ahí, ahí Ubisoft paga los servidores Por favor ¡Hostia! ¡Guau! ¡Dios! Sur la lista, tío Este juego es sur la lista a veces A saber esta, Sofía Con la escopeta que me lleva En el nuevo evento Venga, toma Toma, toma, toma Parece Parece Ah, que se ha quedado cero de vida Vale, 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 vale Parece la escopeta de Sofía Parece yo que sé, tío La escopeta de la Sofía Parece La típica de la feria Esta es que... Toma Ah, y no lo ha matado Impresionante La habrá dejado uno de vida Lo ha metido ¿Vas a ver esto? ¿Será o no? Yo creo que sí, ¿no? Impresionante ¿Vas a ver? ¡Ay, Jesús! ¡Jesús! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Avenido el de seis, chavales! ¡Por Dios! Impresionante Vamos a ver este Vamos a ver qué hace Nuestro señor maestro Bueno, nuestra señora Valkiria, perdón A ver ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Eso sí que es random ¿Qué pasa, eh? Súper claro ¿Qué pasa eso, tío? ¡Tú al perlar y tú! ¡Hostia! Le está dando un tele Le he colgado ¡Buah! Se le complica a este Vamos a ver Que va a reventar la pared, ¿no? Va a ser reventar la pared, ¿no? ¡A chatar! Impresionante Vamos a ver Pues está muy bien la cosa Está muy bien la cosa El nuevo evento Te lo juro que es de los pocos eventos Que me han molado, tío Tipo ese A ver ¿Me jugué una partida? ¿Vale? Pero es que ya sabéis los eventos Tipo El único evento que me ha molado A ver Que nadie lo malinterprete Hasta la fecha En los últimos meses ¿Vale? Es de los que más me ha gustado ¿Vale? Outbreak Te llevo en el pecho ¿Vale? En el pecho te llevo Outbreak Bien Prosigamos Ah, y por cierto Una cosa que quería decir Chavales A quien le moleste Que pare mucho el vídeo Es una reacción Yo reacciono al vídeo Yo lo paro cuando quiera Porque estoy reaccionando al vídeo Estoy comentando al vídeo ¿Vale? Perfecto Es que hay mucha gente Que no sabe lo que es reaccionar A un vídeo ¿Vale? Entonces Se lo tengo que explicar Bien Prosigamos Achantado Y suena el sonido del Discord ¿Sabes? Que cabrón Ay, la piña No F ¿Vas a ver este Vigil? Ay, Vigil ¡Ay! ¡Hostia! ¡Misón! ¡Charlie! Va, te bogeado ¿Sabes? Te está te bogeado ¿Cómo? 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 Voy a ver este lado, tío Estoy bogeado, tío Lo he dicho, chavales Me ha Me ha molado mucho Hostia, no Vale, que no acaba todavía Me está molando mucho el vídeo este, tío No sé Lo he hecho Lo tendréis abajo en la descripción La verdad es que es un videazo Me mola mucho Es de los pocos random moments Que me trago Por así decirlo, enteros Aquí tenéis el canal de Banana Gaming También lo tendréis por aquí abajo en la descripción Gracias por tanto apoyo Gracias por tanto cariño Like, suscripción Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós